Estos fondos los va a pasar a administrar el Estado dentro del Fondo de Garantía de la Seguridad Social, tal cual lo viene haciendo hoy. La gente, lejos de perder algo, recibe algo que en valor presente es mucho más que lo que tenía capitalizado en su cuenta. La jubilación promedio que podían sostener era de 220 pesos. Es por eso que había que salir a rescatar a estas personas. Quede muy claro que el carácter fiduciario de los fondos va a seguir siendo el mismo, la diferencia es la responsabilidad del administrador fiduciario. Usted antes tenía administradores fiduciarios que le cobraban comisión y ahora va a tener un administrador fiduciario que es el Estado, que no le va a cobrar comisión a la gente. Lo que tiene que ver con la administración de los fondos de la seguridad social, y esto lo dijo tanto la Presidenta como el Director del ANSES, va a tener un fuerte control parlamentario, tanto del oficialismo como de la oposición. En la administración de lo que es el stock va a haber un fuerte manejo profesional con intervención del Banco Central, con intervención del Banco Nación, con intervención de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con intervención de la representación de los trabajadores en la Argentina, CGT y CTA. Prevé que a través de las áreas competentes se realizarán todos los actos necesarios pendientes a preservar el empleo de los dependientes, de las administradoras de fondos. Y yo agregaría no solamente a las administradoras de fondos, sino y eventualmente también a los trabajadores de la superintendencia de AFJP. Y para eso hay previstas medidas que tienen que ver con la absorción y la resolución de todos esos problemas. Gracias. Gracias.